Este día dígalo en 3, 2, 1, tiempo Celebrando con chaturina, cambias el peinón de Gigi Pero por fin de loca te mueres con Sina Hoy ya lo hago porque voy a fluir La primera se baila y este danza justo antes de morir Yo lo hago bien, Vicky, así es mi heart, really Tú no sabes de esto porque estoy crazy Hermano, tú eres niña sexy Acá tus rulas me parecen lindos Ven, ¿quieres ser mi lady? Hoy ya te gano porque esto es muy bueno Y a ti no te mato porque tu carro es un freno Hoy ya le gano a este es artista Quiere ir a mi carretera, pero no funciona dentro de mi pista Sí, sí, tú no eres perro porque el ritmo es bello Y si el carro está cimplando en mano claro y te atropello Sin embargo, sí, qué bonito es este gallo ¿Qué fue? Los pelos kingos con la cara de guancayo Y sin embargo, sí, aquí no hay consecuencia Él se va a perder y va a quedar la eminencia ¿Eres invitado? Entonces dime que nos diferencia Vivo al costado de la casa de Pietro y yo en independencia Sin embargo, sí, ese rapero se queda afuera Yo me gano el cupo como persona cualquiera Y sin embargo, sí, es tu mente que escocuda Porque le dan invitación, tu talento no ayuda Por hablar de que te enojaré guancayo, te crees vivo Esa estúpidez mata, tú eres un nocivo Yo me gano, ¿sabes por qué los hinchiste? Es como foro, porque elimina de nada a los creativos Hoy ya te gano porque este es mi objetivo ¿Qué es lo que pasa, hermano? Si yo no soy de los olivos Pero yo sigo bien, él quiere hablar de mi cultura Y el rasta tiene más respeto que en los colectivos A la fuck you, mira, ¿por qué te gano? Es esta paliza que si prosiga Tú eres un estúpido, al rasta quiere insultar Y yo estoy por la ganja feliz Y el delgado por las ligas Y yo sé de los rastas, respeto a la situación El pelo es rasta, pero el cuerpo es de un huevón Y sin embargo, sí, yo le suelto la clavada Tiene el mejor flow y de la mente equivocada Porque él no me suelta nada Yo con él no te voy muriendo Esa es el rapero porque hablas y sabemos que se está muriendo Él no hace nada, de verdad, me daría vergüenza Tú viví en tu barrio y un mitado y eso hay prensa Bueno, de verdad que sí con prensa la maldanza Él se está muriendo, pero no tiene confianza Lo que digo, sí, él nada me interesa Ese polo es oficia solo, ha creado su propia empresa Ha creado su propia empresa, dice esta jeva Pero sabe que braca rapea y lo renueva El yo, ¿sabe qué? Él me habla de esperanza Pero por mi cabello, mi autoestima, mira a dónde me lleva El yo, lo mío es bueno Saber que yo no tengo freno Cuando rapeo yo no soy obsceno Porque yo rapeo por lo que suelo Y a tu cerebro mentalizado, mi empleado Así que yo lo dreno El otro que es, a ti las cosas no son sabias Hablo de no y no te funcionen de tu propia Estás apestando y tú no ves nada Hoy día te gana a ti, fuck you Así sea mi camarada Así mi camarada, te lo digo, soy veloz Parece que hay grano en tu cara Que no se cuida con este jabón ni con agua de arroz Y sin embargo, sí, tu cara no tiene ni desarrollo Este huevón no hace nada y hoy día lo follo Sin embargo, sí, porque se corta el beat Es normal, porque también va a cortar la carrera de este free Sin embargo, para mí eres un heel Si se nota que ya lo partí de hace rato Ok, jurado Pero ante todo fuerte los aplausos hermanos para ellos Chévere Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se le añade el brazo! ¡Cabá fuerte los aplausos! ¡Permada por esta campaña!